El gobierno confirmó que se van a pagar los bonos a los jubilados, pero ¿se va a adelantar ese pago? Sí, y va a ser el 30 de diciembre, va a ser el 27, o sea, este viernes, Germán. Pero hay algunos detalles que estaría bueno compartir. Por ejemplo, ¿quiénes lo van a cobrar? Porque se suscitaron algunas dudas al respecto. Lo que preparamos es una pirámide fácil de entender para que ustedes vean quiénes cobran y quiénes se quedan afuera. Primero el adelantamiento, lo dijimos recién. Enjubilados, 5.000 pesos diciembre y 5.000 pesos enero. Más 2.000 pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. 2.000 pesos por cada hijo. Estos son los bonos de fin de año. Ahora sí, ¿quiénes lo van a cobrar? Bueno, ahí tenés bien la pirámide explicada. El 49% que está en la base de la pirámide, los que ganan la mínima, que son 14.000 pesos por mes, ahí tenés casi 3 millones de jubilados. Estos tendrán el bono de 5.000 pesos, insisto, para llegar a 19.000 pesos. Y aquellos que ganan entre 14.000 y 19.000 pesos, de manera escalonada. Por ejemplo, si vos ganás 15.000, te van a dar, bueno, 4 para llegar a 19. Si vos ganás 17, te van a dar los 2 que te faltan para llegar a 19. Si vos ganás 18, te van a dar un bono de 1.000 pesos para llegar a 19. Y así sucesivamente. Si te das cuenta, es el 49% y una parte de ese 16%, que está entre 14.000 y 28.000 pesos. No toda, no toda, ¿sí? ¿Queda claro? Hasta 19.000. Exactamente. Solamente hasta los que ganan 19.000 pesos. Pero acá lo que se ve es que tenés dos tercios de la pirámide de jubilados que ganan menos de 28.000 pesos. El otro día hablábamos con Semino. Eugenio Semino es el defensor del pueblo a tercera edad. Nos dijo que la canasta básica para un jubilado es 38.000 pesos por mes. Poneme si podés de vuelta a la pirámide y mirá cómo dos tercios de los jubilados gana menos de 28.000 pesos por mes. Es imposible sobrevivir para un jubilado ganando esto. Solamente un 10% gana más de 28.000. Esto es un bono, esto es un paliativo. Esto es nada, esto es un paliativo de 5.000 pesos en diciembre y 5.000 pesos en enero. Está bien, sí, está bien. Alcanza, no, de ninguna manera. Y la mitad tiene la mínima, además. Sí, sí, la mitad tiene la mínima e insisto, dos tercios tienen menos de 28.000 pesos. Tampoco estamos hablando de un jubilado. No, 28.000 pesos no te alcanza para nada. Lo que hizo el gobierno fue igualar para abajo, de alguna manera se llama achatar la pirámide social. Y además lo que hizo Alberto Fernández fue congelar esta movilidad con algunas excepciones que lo venimos charlando. Los docentes tienen movilidad, los científicos también, pero le mantuvieron la movilidad a ex presidente de la nación, ex vicepresidente, ex diputados, ex senadores, ex ministros, lo cual el otro día lo calificábamos como un verdadero papelón, por lo menos para mí también. Ahora, ¿qué va a pasar con las jubilaciones de privilegio? Bueno, jueces y embajadores, lo va a decir hoy Alberto Fernández, quedaría congelada la movilidad, lo cual me parece muy bien, si a todo lo demás le congelan la movilidad a ellos también. Y el gobierno va a establecer, al parecer, una contribución del 21% más un aporte extraordinario de 7 puntos a los que tengan jubilaciones mayores de 100.000 pesos. De esta manera recaudarían algo así como 2.700 millones de pesos extra que no le viene nada mal al Estado. Pero yo insisto, si lo quieren hacer justo para todos, un ex presidente de la nación, un ex ministro de la nación, también debería tener suspendida la movilidad. Porque si no, no somos todos iguales. Hay jubilados de primera y jubilados de segunda. Bueno, ¿y qué pasa con el aumento a los trabajadores del sector privado? Algo comentaste la semana pasada, pero no estaba claro todavía. Está bueno que no hayas dicho la palabra bono, porque técnicamente no es un bono, es un adelanto a cuenta de paritarias. Nadie te va a regalar nada, ninguna empresa te va a dar 5.000, 6.000 o 7.000 pesos de oro, onda, te están adelantando un futuro aumento salarial. Esto es lo que va a salir por decreto, todavía no está, pero lo confirmó Claudio Moroni, y esta es la cifra. Entre 5.000 y 8.000 pesos hay mucha diferencia. Yo creo que el gobierno en las próximas horas va a ser un poquito más específico y va a decir, lo que pasa es que una pyme va a decir, che, yo no puedo, no puedo pagar ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Alguna empresa más grande va a decir, sí, pago, no con gusto, pero pago igual. Con lo cual la gran pregunta que se abre es cómo van a ser las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, para pagar este no bono, esta suma no contributiva de fin de año. Bien, gracias Johnny.